El Partido Socialista está intentando hacer la vida imposible al Partido Popular. Por dos razones. La primera razón, porque ellos salieron en la segunda legislatura antes de tiempo. Y la otra razón es porque toda España, con los emigrantes, votaron por el Partido Popular. Entonces, claramente están picados. Y ahora están haciendo de todo, o en una guerra. Ellos saben que todos los recortes tienen sentido. Tienen sentido porque no hay dinero, realmente. No hay dinero. Y ellos saben también que Bankia, bueno, Bankia, con el Partido Popular tiene buena gestión. Porque el Partido Popular tiene credibilidad. El Partido Socialista no puede seguir ninguna buena credibilidad por los 14 años de Felipe González y por los 7 años de Zapateo. Entonces, no pueden ser ellos buenos gestores cuando ellos fueron realmente los causantes de la crisis de España. Entonces, realmente lo que me da la impresión es eso. Bueno, entonces ahora, bueno, ¿qué cara puede tener el señor Rubán Cava para reclamarle al señor Rajoy? Para decirle lo que tiene que hacer. No tiene, no tiene cara, realmente. El Partido Socialista tiene que aceptar que la mayoría absoluta la tiene el Partido Popular. Y que el Partido Popular fue elegido constitucionalmente por todos los españoles inmigrantes, como le digo. Entonces, realmente todas esas cosas, de que, bueno, sabemos que lo de Bankia, está lo de Sanidad, está lo de Educación. Y está lo del Supremo. Bueno, estas son cosas que, como no hay dinero, realmente se justifican. Es muy simple. Bueno, si no hay para gastos, bueno, no se pueden hacer gastos. Hay que apretarse el cinturón, como se dice. Gracias por su atención. Le habla Carlos Arretto Contra Suérez. Gracias, Marieta.